Te detengo, yo te sigo siempre a todos lados En la buena y en la mala, no importa el lugar Las amarguras y tristezas que tuvimos quedaron de lado Y esa vuelta con verano no lo olvido más Yo a vos te sigo aunque vos vaya bien Yo a vos te sigo aunque vos vaya mal De la cabeza yo te sigo siempre a donde vas Te detengo, yo te sigo siempre a todos lados En la buena y en la mala, no importa el lugar Las amarguras y tristezas que tuvimos quedaron de lado Y esa vuelta con verano no lo olvido más Yo a vos te sigo aunque vos vaya bien Yo a vos te sigo aunque vos vaya mal De la cabeza yo te sigo siempre a donde vas De la cabeza yo te sigo siempre a todos lados En la buena y en la mala, no importa el lugar Las amarguras y tristezas que tuvimos quedaron de lado Y esa vuelta con verano no lo olvido más Yo a vos te sigo siempre a todos lados Yo a vos te sigo aunque vos vaya bien Yo a vos te sigo aunque vos vaya mal De la cabeza yo te sigo siempre a donde vas Te detengo, yo te sigo siempre a todos lados En la buena y en la mala, no importa el lugar Las amarguras y tristezas que tuvimos quedaron de lado Y esa vuelta con verano no lo olvido más Yo a vos te sigo aunque vos vaya bien Yo a vos te sigo aunque vos vaya mal De la cabeza yo te sigo siempre a donde vas Y eres pendejo yo te sigo siempre a todos lados En la buena y en la mala, no importa el lugar Las amarguras y tristezas que tuvimos quedaron de lado Y esa vuelta con verano no lo olvido más Y esa vuelta con verano no lo olvido más Yo a vos te sigo aunque vos vaya bien Yo a vos te sigo aunque vos vaya mal De la cabeza yo te sigo siempre a donde vas Y eres pendejo yo te sigo siempre a todos lados En la buena y en la mala, no importa el lugar Las amarguras y tristezas que tuvimos quedaron de lado Y esa vuelta con verano no lo olvido más Y eres pendejo yo te sigo siempre a todos lados Y eres pendejo yo te sigo siempre a todos lados lado, en la buena y en la mala no importa el lugar, las amarguras y tristeza que tuvimos quedaron de lado, y esa vuelta con verano no lo olvido más, yo a vos te sigo aunque vos vas la bien, yo a vos te sigo aunque vos vas la mal, de la cabeza yo te sigo siempre a donde vas. Gracias. 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 Gracias.